A continuación presentamos el resumen meridiano con las notas más relevantes en el ámbito policial. Santa Bárbara, en respuesta a una denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencias 911, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria dieron captura a un ciudadano por suponerle responsable del delito flagrante de lesiones agravadas en perjuicio de un testigo protegido en San Nicolás, Santa Bárbara. El sujeto posteriormente fue puesto a la orden del Ministerio Público para su trámite correspondiente en base a ley. Copán, agentes policiales de la Unidad Metropolitana de Policía número 24, arrestaron a un individuo de 29 años de edad por el supuesto delito de maltrato familiar agravado en Santa Rita, Copán. El detenido es originario y residente en el departamento de Copán. Por lo anterior, el sospechoso fue puesto a la disposición de las autoridades correspondientes para que proceda con base en ley. Cortés, agentes asignados a la Unidad Metropolitana de Policía número 7, arrestaron en las últimas horas a una persona tras un intento de asalto al interior de una unidad de transporte. El incidente se registró en las séptimas, 10 y 11 calles del barrio Medina de San Pedro Sula, en donde el conductor de dicha unidad resultó herido por un disparo de arma de fuego. Al momento de la detención, se le decomisó un arma calibre .38 con 5 proyectiles sin percutir y uno percutido. Este ha sido el resumen meridiano de las noticias más relevantes en el ámbito policial. Desde la Dirección de Comunicaciones Estratégica, les informó la subinspectora auxiliar de policía, Sheila Orellana. ¡Gracias!